¿Por qué no hiciste, hermano? Nos pregunta. ¡Wow! ¿Cómo cambia el aspecto? Alguien debería pagar por esto, alguien nos menciona. Saludos y bienvenidos nuevamente a TooLate.exe. Ya lo habíamos jugado anteriormente en su versión demo y ahora está la versión completa. Iniciamos el juego. ¡Oh! Ese sonido del comienzo ya nos hace percibir que nada va a estar bien acá. ¿Qué es esto? Mundo número uno, Grassland. Así parece que vamos a ir recorriendo todos los mundos de esta versión del Mario en su juego original. Mundo número dos, Desert Hill. Número número tres, Waterland. Mundo número cuatro, Big Island. Y se le ve ahí pescados no muy contentos que digamos. Mundo número cinco, The Sky. Y una tortuga ahí que se ve como medio, como si estuviese aguantándose la risa. Mundo número seis, Island. Mundo número siete, Yipemase. Y creo que este es el último. Mundo número ocho, Darkland. Y aquí es cuando rescatamos a Peach y se termina el juego, ¿vale? Está todo en oscuros. ¡El fin! ¡Oh! Aparece Luigi, ahí. Obviamente de una forma bastante escalofriante. Y Peach ahí muerta en el suelo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Se pegó el juego. ¡Oh! Se ha cerrado. Lo volvemos a abrir. Y ahora el comienzo es distinto. Ahí se le ve a Mario. Si mal no recuerdo, el comienzo es similar a la demo. Cuando cae el sombrerito y Mario lo recoge y queda llorando. Exactamente. Es lo mismo. Jugador número uno. Ojo, que no sale jugador número dos. Es porque... Bueno, lógicamente sabemos que Luigi ya no está aquí con nosotros. Avanzamos al mundo número uno. Veamos cómo nos va ahora. Te extraño, hermano. ¡Uh! Sí. La demo salió a esta parte. Vamos a ver qué tan allá llegamos. Comenzamos como cualquier otro juego de Mario Bros. Ok. Agarramos el lonquito. Nos hacemos más grande. Y vamos a ir avanzando rapidito. Para saber qué es lo que se tiene. Listo. Ya hemos llegado. En esta parte. Yo. Dice el mensaje. Mario está hablando. Yo. Puntos suspensivos. No puedo continuar con esto. Mario. Se escucha ahí. Luigi. Luigi. Dice Mario entre sus palabras. ¿Podemos avanzar? Sí. Vale. Vamos a correr. Mejor aún. Velocidad al máximo. Vamos a seguir este sonido. Extraño. Luigi. Frente de nosotros. ¿Eres tú? Sí, Mario. Lo dice con una voz realmente escalofriante y su figura cambia. Todo sigue igual. Soy yo. Wow. Lo coge con ambas manos. Sabemos lo que va a pasar. Tú, querido hermano. Y se lo echa a la boca. Eso, lógicamente, nos provoca una muerte instantánea. Hasta se escucha el sonido del soundtrack con todo. Este juego solo acaba de comenzar. O solo está comenzando. ¿Qué es lo mismo? Nos devolvemos al comienzo. Oh, pero ya no aparece nuestra miniatura. Ya aparecen ambas manos de Luigi aquí. El soundtrack se va intensificando con el tiempo. Se va haciendo más pesado. Luigi.exe está aquí con nosotros. Rompe el mapa. Ni siquiera iba observándonos. Es tiempo de ir al siguiente nivel. Un nivel más complejo. Donde, lógicamente, se nos va a hacer la vida casi imposible al momento de jugar con Mario. Caemos al vacío. Veamos hacia donde nos lleva. Mundo número 2. Mario. Tenemos 3 de vida. En el mensaje de abajo dice Too late, pero... Le, L, A. Pero sabemos qué significa Too late. Que se corta ahí la palabra, ¿no? ¿Quién era él? ¿No era tu querido hermano? ¿Luigi? ¿Cómo había dicho con sus propias palabras? Vale, volvemos aquí. Mismo lugar de la demo. Vamos a ir recogiendo estas monedas que... Yo sé que no sirven para nada, pero... Es la costumbre de cualquier juego de Mario. Mira tú y aparece el Luigi atrás de nosotros. Como un espectro de él. Un fantasma. Estas monedas no sé si sirven realmente para algo. Cuidado. Seguimos avanzando. Ok. No me había dado cuenta de eso. Ahora sí. No cometeré los mismos errores del pasado. Ok. Seguimos avanzando. Encontramos uno más que otro cadáver ahí en el suelo. Y Luigi intentas... Sigue intentando. Aparecer detrás de nosotros para quitarnos el alma. Cuidado por ahí. Cuidado, acá hay una trampa. Yo me acuerdo. En la demo. Ahí. Esa lava ahí en el suelo. Ok. Autos. Estos autos ya los habíamos visto antes. Vamos, seguimos de derechos. ¡Date vuelta! Dios mío. No te dejes agarrar por esa... Por esa entidad. No es Luigi. Efectivamente no lo es. Hasta encontramos estos cubos que son de estos grandes que nos aplastan ahí muertos con sangre. Espera, ¿las rocas tienen sangre? Wow, hay unos montón de ojos ahí observándonos. ¡Cuidado! Luigi sigue ahí metiendo presión. ¿Cómo se debe? Escorro medio... Me doy vuelta y desaparece. Ok. Agarramos. Acá agarramos. La estrella aparece, ¿no? Has cogido una carta. Una estrella con... Lágrimas de sangre. ¡Felicidades, hermano! ¡Oh! Ok. Pero esto... No ha acabado aún. Y se ríe. De nosotros. O se está riendo porque sabe lo que va a pasar después. Nivel completado. Vale. De aquí en adelante no sé lo que se viene. Es que la demo solamente llegaba hasta el primer nivel. Él me asusta. Eh, ¿a quién no le espantaría? Digo, si te aparece ese rostro frente a ti o aquí... ¡Oh! ¡Wow! Está todo oscuro. Realmente oscuro. Tanto que... Caemos al vacío y no nos damos ni cuenta. Listo. De ahí en adelante vamos a caminar. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Por qué me has agarrado? Ok. ¿Qué hay que hacer cuando aparece ese Luigi.exe por ahí? Hay que escondernos por acá. En estas roquitas, ¿no? Ah, es cuando no nos ve. Vale. Se entiende. Una mecánica bastante... Bastante simple, entre comillas, se podría decir. Saltamos. Cada vez que aparezca... Nos tenemos que esconder detrás de estas roquitas. Cuidado. Ahí está de nuevo. ¿Y cómo cambian los ojos? De arriba hacia abajo. Todo escalofriante. No sé qué hay aquí abajo. ¡Uh! Cuidado. Un escondite. Eso es lo que hay. Ok. Hay que prestar mucha atención. De lo contrario, nos podría llegar a costar la vida. Sí, nos descuidamos aunque sea un poquito. Vamos por acá. Hay un montón de cadáveres. Lo que se supone que debiesen ser nuestros enemigos están ahí muertos. ¡Oh! No me he muerto. Pensaba que iba a morirme. Ok. Eso sí fue raro. Oh. Seguimos avanzando. Escondidos. Bien precavidos. El rayo de iluminación se hace más corto. Pero, extrañamente, Luigi no aparece. ¿He muerto o no? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No me veo. Oh. Pero sigo vivo. No he muerto. Hay que seguir derechos, ¿no? ¿Qué pasó? Ok. Eso de antes fue un bug. Podría correr hasta el infinito y más allá, literalmente. Aquí, cuidado con eso. Y el fuego se apaga con el tiempo. Hay que reponerlo como en una fogata que nosotros vemos ahí. Mientras avanzamos en la trayectoria. Sigamos saltando aquí. Ojalá no pase lo mismo de antes porque... Tuve que reiniciar el juego. Ya no tenemos la estrellita con ojos de sangre. Ahora tenemos un honguito. Cuidado. Ahí viene Luigi.exe otra vez. Hay que tener cuidado con esos vacíos. Seguir saltando por acá. Nuestra fogata se está apagando. Acá hay otra. ¿Vale? Aparece Luigi.exe justo por ahí. ¿Vale? Hay otra fogata. Y Luigi no se ha presentado aún. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos? Bueno, ahí está. Ahora podemos seguir. Cuidado, cuidado. ¡No! ¿Dónde me escondo? ¡No! No servía eso para esconderse. Vamos de nuevo. Cuidado. Ahí va. Otra vez. ¿Tenado el agua? Ok. Cuidado aquí. Me hace falta una fogata. Me quiero en escondite. No, no. ¿No me quiere atacar? ¡Hemos llegado! Hay un hongo ahí observándonos. Ok. Finalmente llegamos. Conseguimos la flor. Esa que nos da el ataque para lanzar foguitos. Aparece el puño. De Luigi. Un hongo verde. ¿Quieres una vida, hermano? ¡Oh, Dios mío! Nos da para escoger si queremos la vida o no. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa si... No. Has perdido tu chance. Tu oportunidad. ¿Para comerme un hongo verde? Lo dudo. Dudo que haya sido una... Algo desperdiciado. Una casa con un hongo. Muerto. Espero que todo esté bien. Esperemos todos que esté bien. ¡Oh! Con ese soundtrack lo dudo. ¡Oh! Demasiado tarde, Mario. Y aparece arriba como el cadáver. La cabeza. No sé lo que es en realidad. ¡Oh! Es esto. ¿Vale? Demasiado tarde, Mario. Y ahora aquí donde avanzamos. ¡Oh! Ahí aparecen aspectos de Luigi. Vamos al siguiente nivel. No quiero continuar con esto. Ya no más. Dice Mario. Ok. ¡Oh! Muy bien. Todo esto se ve más escalofriante que antes. Aparece un letrero con la cara de Luigi. Punto exe. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Wow! No esperaba eso. Ah, porque se ve como algo levantado ahí. Hay que evitar eso. Vale. No me he dado cuenta. Yo me preguntaba. ¿Para qué sirve eso? Bueno, ya sabemos para qué sirve. ¡Oh! Que si me muero. ¡Oh! Pues estamos aquí en la mano del Luigi. Ok. Cuidado. Ahí está. Mira cómo se levanta esa cosa. Vamos a... ¡Ah! ¡No! ¡Nos pide igual! ¡Ja, ja! O cuando se levanta hay que esperar a que baje. No lo sé. O saltar más alto lo hubiera saltado. ¡Ah! ¡Bajó! Ahí volvió a subir. Hay que estar muy atento entonces. Cuando baje. ¡Ahora sí! ¡Rápido! Ok. Entendible. No es tan complicado ahora que se entiende la mecánica que... ¿Qué lleva a cabo este Luigi? Tramposo. Vamos. Vamos por aquí. Ahí está de nuevo levantado esa cosa. Ok. Listo. Saltamos. Los cuadritos para las monedas. Monedas que no... Voy a esperar a que se levante. Es mejor. Es más precavido. Porque justo... Suele pasar que justo cuando quiero avanzar se levanta. Ahora no se quiere levantar. Vale. Está lo correcto. Menos mal. Cuidado aquí. Está como más complicado. ¡Ah! Muy bien. Cuidado. Ahí está de nuevo esa cosa. Levantada. Vamos a esperar a que baje. Listo. No hace falta correr. No hace falta ser muy apresurado. ¡Cuidado! Ahí se levantó. Mira. Justo cuando tenía pensado saltar. Mejor ser precavidos. Listo. Ya podemos avanzar de lo más tranquilo en Bombayne. Ahí está de nuevo. Que se me caigo la lava. Aunque no es como lava, la verdad. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios mío! Es como un río de sangre. No podemos ir en ninguna de estas cosas. Ahí está de nuevo esa roca con sangre. No sé cómo una roca puede tener sangre, pero bueno. Así son los juegos.exe. Ahí está de nuevo. Mira. Justo. Menos mal que no me moví. Salté, pero no me moví. A la derecha. ¿Ok? ¿Abajo no hay nada? ¿Ok? Vamos por acá. Ahí está de nuevo. Mira tú. ¡Uh! Tenemos derechos. Esto es un nivel bastante largo. Más largo que los anteriores. Cuidado. Yo sé que tú quieres aparecer. Aparece. Que se avanzó justo ahora. Me da la impresión de que... Mira. Ahí apareció. Listo. Listo. Avanzamos. Ok. Cuidado aquí. De nuevo. Un cadáver sin cabeza ahí. O creo que tenía la cabeza. ¡Ah! Dios mío. ¡No! Ahora sí. ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Qué pasó ahí? Me salió aquí a morir. Menos mal que no fue así. Espera. Tenemos que dar un largo... ...alto ahí, ¿no? Porque no veo como... ...dónde podamos caer. Vale. Voy a estar muy al abril y voy a saltar. Intentar no caerse. Por favor. ¡Por favor! Vale. Sí. Este juego te pone los pelos de punta. Ok. Ahí hay otro. Ok. Listo. ¿Cuánto falta? Este nivel parece eterno. Realmente parece eterno. Las monedas realmente sirvieron para algo, ¿no? Por aquí. Esto puede ser algo engañoso, ¿no? Que vaya abajo. Está esa cosa ahí. ¿Vale? Podemos saltarlo. ¡Uf! Ok. Seguimos adelante. Cuidado. Voy a esperar a que eso se levante. Ahí está. Ahora que baje. Listo. Otro cadáver ahí abajo. Seguimos recogiendo monedas. Sabiendo que no va a servir... ¿Pero qué demonios es eso? ¿Es el tiempo que se está acabando? ¿Es eso? Ok. Porque el nivel es eterno. ¿Cómo quiere que terminemos esto antes? Ahí está de nuevo. Vale. Ahí está. Ahí está. Oh, Dios mío. Dos estrellas y un hongo. ¿Pero Mercitine antes no tenías otra cosa? Ok. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Oh, es lo de ahí. Pero en su forma normal. Y está triste. ¿Por qué lo hiciste, hermano? Nos pregunta. ¡Wow! ¿Cómo cambia las... El aspecto. Alguien debería pagar por esto. Y nos menciona. Y se ríe de nosotros. Ahora tenemos dos nuevas casas que inspeccionar aquí. Ok. Vamos con el de la izquierda. A ver qué nos... ¿Qué nos dicen? Esto no es real. Esperemos que no. Bueno, el de al medio. Todo esto es por tu culpa. ¿Por nuestra culpa, dices? Un mensaje que se puede cerrar. Ok. Vamos hacia arriba, a la derecha. A ver qué nos sale ahora. ¿Por qué me haces continuar con esto? Mario, es que no hay otra forma de... De lidiar con esto. Tú vas a pagar... Las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? Too late. No hemos considerado a Luigi. En varios aspectos. Pero es algo como que el nivel ya está completado. ¿Qué me estás diciendo? Ok. Vamos acá. Solo quiero que esto se acabe. Que llegue a su fin. Dios mío. Ok. No sabía que iba a pasar eso. Así que no hay que hacer que este tipo nos mire mucho tiempo ahí en el espejo. Seguimos chiquitos. Mario, chiquito. Todo asustadizo. Todo pequeñín. Oh, ok. Vamos a evitar esos espejos. Como se debe. Oh, saltando si es necesario incluso. Me sigo preguntando si estas monedas servirán para algo. Mira, cuidado con ese espejo. Se ve ahí. Caminando. Oh, no. Igual. No creo que me mate ahí, ¿sí? Mira cómo se ve un ojo ahí moviéndose. Rezcalo frente. Vamos acá. Se ve que esta etapa no se ve tan complicado como las anteriores. El de la cueva. Horrible. Y el anterior. O sea, el que le sigue la cueva. Ese que jugamos antes de este. También horrible. Cuidado. Este es soundtrack. Cuidado. Ahí está de nuevo. No. No, por favor. Ok. Todo bien. Seguimos recogiendo aquí monedas. Vamos por acá. Vale. ¿Todo bien aquí? No, no hay que recoger esas monedas. Oh, sigamos acá. Vale. Como dije antes, este nivel no ha sido realmente complicado. Solo hemos muerto de primera instancia porque no sabíamos qué iba a pasar. Oh. Los ojos de Luigi. Rápido hermano. Nos menciona. Mientras sus ojos brillan en la oscuridad. No queremos que algo vaya a ocurrirle a la princesa. Así que nos amenaza con la princesa Peach. Aunque ya vimos al comienzo que ya le había hecho algo. ¿Será eso como? Ok. ¿Un adelanto de lo que va a ocurrir? El último nivel. ¡Los agarra con las manos! Y sale ahí de fondo de pantalla. Esto es sobre el fin hermano. Oh. Ok. Clásico. Clásico soundtrack de... Oh. ¿Qué es eso? Vale nada. No hay ningún cuadrito. ¿Qué podemos golpear? De repente sale Luigi por ahí de la nada. De nuevo. Demonios. Es un buen jumpscare. ¿Cómo se desmorona todo aquí abajo? Todo en interfaz. No sé si correr rápido porque puede que aparezca algo delante de nosotros que nos vaya a matar. Vete tú a saber. Así que... Voy como avanzando y dejándolo avanzar. Oh. Oh. Nos están observando todos. Esos Luigi. Un Provex. Nos están observando. Con una sed de sangre. La verdad pareciera que no están vivos. Como una entidad muerta que nos observa. No podemos saltar. Simplemente correr. Hay un montón de ellos. Miles. No miles sino millones podrían llegar a ser. Ok. Oh. ¿Nos ha cortado el cuello? Pero de que nos ha hecho daño nos lo ha hecho. ¿Recuerdas este lugar? ¿Tú recuerdas lo que ha pasado? ¿Tú recuerdas lo que ha pasado? Es cuando el que te pasa de Mario. Cuando lo arroja en la lava. Recuerdo. Recordamos todos. Ahora tú pagarás las consecuencias. Sale ahí. Mario chiquito llorando. ¿Algo que decir? Yo. Mario está hablando. Yo. Estoy. Yo. Lo lamento hermano. Perdón. Demasiado tarde para disculparse. Nos lanza la lava. Como nosotros. En el papel de Mario lo hicimos una vez con Luigi. Y tú. Nos está salvando nosotros. Oh. Demasiado tarde para salvarlo. Nos sale ahí. Ok. Oh. Se cierra el juego. Y nos cambia el fondo de pantalla a color negro. Esto es realmente. Horripilante. Sabemos el juego nuevamente. Ocurrirá algo raro. ¿No? Creo que hasta aquí llega el juego. Porque se inicia de nuevo. Esto de presentar los mundos. Y todo lo que hemos visto anteriormente. Así que hasta aquí llega este juego. Luigi. Ha logrado su venganza. Y terminamos con este soundtrack agradable. Para que no todo sea de color negro. Si te ha gustado. Déjame tu like. Y suscríbete. Para que nos veamos en un próximo video. Cuídense. Que tengan un excelente día. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.